Hoy voy a hacer un bocadillo de tortilla de patata, amiguetes. Vamos a empezar haciendo un pulis, que es una mezcla de agua, levadura, harina y miel. Lo tapamos, lo meneamos un poquito y lo dejamos reposar durante media hora. Ahora cogemos harina, echamos sal, echamos el pulis encima, en un volcán, y ahora lo vamos a mezclar. Echamos un poquito de agua, la suficiente, para que junto con un poquito más de harina no se nos pegue la masa en las manos. Ahora encima de la mesa la vamos trabajando, amasando bien hasta que esté elástica. Amasamos ahí a tope y la vamos a dejar reposar hasta que doble el volumen aproximadamente durante una hora. Y ahora nos queda solamente hacer una tortilla de patata, que eso ya lo hacéis más o menos como vosotros la hagáis, con cebolla, sin cebolla, la podéis echar cualquier ingrediente que os guste. Hay gente que la come con pimiento, rojo, pimiento verde, etc. Yo la voy a hacer con cebollita, que me gusta. Yo la voy a hacer con cebollita, que yo la voy a hacer con cebollita. Dejamos que se enfríe un poquito y ahora cogemos la masa, la bajamos y la vamos a sacar del bol y la vamos a trabajar un poquito más. Hacemos una bola y la dividimos por la mitad porque de aquí salen dos panes rellenos de tortilla. Una vez estirada la masa, echamos una de las tortillas, cuadramos un poquito, cortamos el exceso y ahora la vamos a poner encima de una lata con un papel de horno debajo. Por encima le echamos harina para darle un toque rústico, hacemos unas greñas con un cuchillo o con una cuchilla, lo que tengáis a mano y la vamos a meter en el horno precalentado durante unos 20 minutos. Dejamos que se enfríe y ahora nos partimos una porción. Y aquí tenéis un bocadillo de tortilla un tanto diferente. ¡Hala! ¡Adiós!